Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a los estudios musicales de vida alterna aquí en la ciudad de Tampa, Florida, los Estados Unidos. Estamos muy contentos en el día de hoy, vamos a estar haciendo nuestro segmento El Cristo Milagroso. Vamos a estar leyendo la lectura de cuando Jesús resucita a Lázaro. Cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro. Del Evangelio de San Juan. Así que vamos a pasar a identificar el segmento y volvemos en unos segundos a este su segmento El Cristo Milagroso. El Cristo Milagroso. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente aquí a los estudios musicales de vida alterna a nuestro segmento El Cristo Milagroso. Vamos a estar leyendo el milagro de cuando Jesús resucita a Lázaro. Y ese milagro se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 1. La resurrección de Lázaro. Y dice así. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta Marta era la misma que hundió con perfume los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo declaró, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios. Y por ella se manifestará la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se quedó ahí dos días más. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Le replicaron, Maestro, hace poco los judíos querían matarte a pedradas y otra vez quieres ir allá. Jesús le contestó, no debo caminar las doce horas del día. No habrá tropiezo para quien camina de día y se guía por la luz del mundo. Pero tropezará el que camina de noche, siendo hombre que no tiene luz adentro. Después le dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertar. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, ¿recuperará la salud? En realidad, Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto. Pero los discípulos habían entendido que se trataba del sueño natural. Entonces, Jesús le dijo claramente, Lázaro murió. Y yo me alegro por ustedes de no haber estado allí. Ahora sí que van a creer. Pero caminemos allá adonde él. Entonces, Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, Vamos también nosotros y moriremos con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba cuatro días en el sepulcro. Betania está como a dos kilómetros y medio de Jerusalén. Muchos judíos habían venido para consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús venía en camino, salió a su encuentro. Mientras que María permaneció en casa. Marta, pues, dijo a Jesús, Si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Pero cualquier cosa que pidas a Dios, yo sé que Dios te la dará. Jesús dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, Yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos en el último día. Jesús dijo, Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive por la fe en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, Sí, Señor. Porque yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Después Marta fue a buscar a María. Le dijo al oído, El maestro está aquí y te llamo. Apenas lo supo, María se levantó y fue al encuentro de Jesús. Aunque no había llegado al pueblo, sino que estaba en el lugar donde la encontró Marta. Los judíos que estaban con María consolándola en la casa la vieron salir corriendo. Ririeron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. María llegó donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, se conmovió hasta el alma. Preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Jesús y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cuánto lo querían. Otros decían, si pudo abrir los ojos al ciego, quién podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús, conmovido de nuevo, interiormente se acercó al sepulcro que era una cueva tapada con una piedra. Jesús ordenó, saquen la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, tiene mal olor. Pues hace cuatro días que murió. Jesús respondió, No te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. Quitaron, pues, la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, Te doy gracias, Padre, porque has escuchado mi oración. Porque sé que siempre me oyes. Pero hablé por los que están aquí. Para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó muy fuerte, Lázaro, sal a tu pueblo. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies vendados y la cabeza cubierta con un velo. Por lo que Jesús dijo, Desábelo. Y déjenlo caminar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, mis hermanos. Esta lectura de cuando Jesús resucita a Lázaro. Cabe recalcar que Lázaro, María y Marta, según nos dice la misma lectura, eran unas personas apegadas a Jesús en el sentido que Jesús los consideraba amigos. Era como si Jesús, o no era como si Jesús tenía un cariño especial por ellos. La misma lectura nos dice que cuando Jesús se enteró, aunque Jesús lo sabe todo, Jesús lloró por Lázaro. ¿Verdad? Sintió tristeza y lloró como lloramos nosotros cuando se nos muere un amigo, un familiar, un vecino, alguien que estimamos mucho. Alguien, verdad, que tenemos cerca de nosotros, fallece, lo sentimos. Pues de la misma manera Jesús lloró cuando Lázaro murió. Pero la misma lectura nos sigue, el Señor nos sigue relatando y nos sigue diciendo, verdad, o le sigue más bien explicando a sus apóstoles que eso tenía que pasar. La verdad, cuando Jesús se entera de la noticia, Jesús nos sale corriendo a Betania para tratar de impedir que Lázaro muriera. ¿Verdad? Porque eso, eso tenía que pasar. Eso tenía que pasar para que la gloria del Señor pudiera manifestarse más adelante. Y nos cuenta el evangelista, el evangelista San Juan, nos cuenta, ¿verdad? Que luego de cuatro días de haber muerto Lázaro, Jesús se dirige a Betania, que quedaba a unos dos kilómetros y pico de distancia. Imagínense ustedes, en cuatro días, la noticia de que Lázaro había muerto, ya se había regado, ya todos los amigos, todos los familiares, ya conocían, ya le habían dado sepultura a Lázaro, ya Lázaro estaba muerto y enterrado, ¿verdad? Ya todos conocían que Lázaro había fallecido. Pues a los cuatro días era el momento para que Jesús se dirigiera a Betania y se cumpliera lo que tenía que pasar, ¿verdad? Y antes, antes de ir, pues el Señor se quedó unos días donde se encontraba. Y sus apóstoles le dicen, Señor, ¿quieres volver nuevamente a Judea donde te iban a pedrear, donde te iban a matar la última vez? Y aún así tú quieres volver. Y el Señor le dice, el que camina en la luz de día no tropieza. Y esas son palabras que el Señor nos está diciendo a nosotros también. El que camina en la luz no tropieza porque ve por donde camina. El que camina en la oscuridad tropieza porque sus ojos no ven por donde vamos. Esa es una de las primeras enseñanzas que podemos tomar de ese milagro cuando Jesús resucita a Lázaro. A veces no queremos caminar los caminos del Señor. Pero sí caminamos otros caminos que son oscuros. Caminamos de noche, donde vamos toda nuestra vida cogiendo fuentes, cantazos, donde vamos tropezando, repitiendo el rojo. Sin embargo, el Señor nos dice que el que camina en la luz no tropieza. El que camina de día no tropieza. Sigue el Señor hablando con sus discípulos. Y ellos le dicen, Señor, ¿para qué vas para allá si ya Lázaro murió? ¿Verdad? Y incluso cuando Jesús, cuando Jesús llega, cuando Jesús llega a Betán y a Marta, llega a su encuentro y le dice, Señor, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. A veces nos pasa mucho. Hemos visto las sobras de nuestro Dios. Hemos visto las sobras de Cristo. Hemos visto cómo el Señor nos ha bendecido. Cómo el Señor nos ha levantado. Cómo el Señor ha levantado a otros. Pero dudamos del Señor. ¿Verdad? Hacemos como hizo Israel cuando venía con Moisés. Estaban en el desierto. Que vieron cómo el Señor los libró del faraú. Que vio cómo el Señor a través de Moisés abrió el mar. Pero ellos dudaron del Señor cuando estaban en el desierto. Porque no tenían nada que comer. Y empezaron a rendir homenaje a otros dioses. Eso nos pasa a nosotros también como cristianos. Que a pesar que hemos visto las sobras del Señor. Nuestro corazón duda. Duda del Señor. Y por eso es que nos hundimos. Como cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y dudó y se hundió. Y empezó a hundirse. Porque dudó del Señor. Pero Marta. A pesar. ¿Verdad? De que le sale la respuesta al Señor. Si hubieras estado aquí. Lázaro no hubiera muerto. Sin embargo, el Señor le contesta esta frase famosa, ¿verdad? Que todos conocemos. No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. Eso es lo que el Señor hoy te está diciendo. En ese problema que tú tienes. En esa situación que tú te encuentras. En ese rincón donde piensas que no vas a salir de él. En ese problema que quizás te has buscado tú mismo. En esa enfermedad que te ha llegado quizás. En ese problema con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu trabajo. En esa situación económica que tienes en estos momentos. Al Dios resplandeciente. El Señor te dice. Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en esos momentos el Señor empieza a rezar a su Padre. Y a dar gracias, ¿verdad? Y a darle gracia. ¿Por qué? Porque ahora sí. Que a través de ese milagro. Las personas iban a creer en el Señor. Porque a través de ese milagro. La gloria del Señor. Se iba a manifestar. A veces el Señor. Nos está llamando. Nos está tocando la puerta. Es posible que hoy el Señor. Quiera levantarte. De donde tú estás. Es posible que hoy el Señor. Quiera extenderte la mano. Resplandeciente. Porque Él va a ser. Que a través de ti. Su gloria se manifiesta. Con ojos de la fe. Él va a ser. Que a través de tu testimonio. vengan almas hacia Cristo a veces a veces pensamos que que porque hemos llevamos toda la vida yendo a la iglesia que porque en nuestro concepto creemos que hacemos todo lo que el Señor nos ordena verdad que cumplimos con sus preceptos a veces creemos que que tenemos un pie hacia adelante de los demás y eso no es cierto eso no es cierto y recuerdo yo una lectura del Santo Evangelio el joven Rima cuando se acerca Jesús y le dice Señor yo he hecho todo cumplo tu mandamiento cumplo toda tu palabra y el joven era honesto le estaba diciendo la verdad a Jesús que todo lo sabe y Jesús le dice le dice tienes razón solo te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres sigue y nos cuenta el evangelio verdad que el joven se fue triste verdad porque no pudo renunciar a todo lo que tenía por seguir a Cristo a veces pensamos que porque estamos en la iglesia que porque el Señor nos ha bendecido que porque estamos cumpliendo que lo debemos hacer le llevamos delantera a la prostituta o le llevamos delantera al ladrón o le llevamos delantera verdad a los que están en el mundo que nos siguen los caminos del Señor y a veces no es así a veces el Señor toma lo que hemos desechado lo que el mundo ha dado por inservible el Señor lo toma con sus manos y el Señor vuelve a construirlo de nuevo y el Señor lo pone delante para que sea testimonio de que Él vive y a veces el Señor toma al que no está en los caminos del Señor y lo llama y lo restaura y lo pone delante para que la gloria del Señor se manifieste hoy el Señor es posible que quiera levantarte que quiera hacer ese milagro en ti que quiera darle sentido a tu vida es posible que el Señor hoy te esté extendiendo la mano y te esté diciendo quizás no te diga eh verdad resucita sal de entre los muertos pero indirectamente te está diciendo levántate levántate de donde estás y entonces al ir a Él levantes la mirada con los de la fe que todo lo ve que todo lo sabe nos dice en su palabra que el que cree en Él aunque muera vivirá que el que cree en su palabra que muera no morirá esa es la promesa que el Señor nos hace un día como hoy hace dos mil años esa es la promesa que el Señor nos da a nosotros que somos sus hijos al Cristo milagroso al Dios el que entrega su vida por Cristo la salvará y el que trata de conservar su vida la perderá esta lectura verdad de este de este milagro es un milagro verdad donde vemos a Jesús como un hombre normal que sabemos que Jesús no lo es pero lo vemos llorar por su amigo lo vemos exponer su vida nuevamente cuando vuelve a Judea lo vemos hacer uno de los milagros más hermosos más importantes cuando Jesús resucita a Lázaro que llevaba cuatro días secundado cuatro días de muerte todos sabían que ya Lázaro había muerto incluso María le dice y Marta Señor hay mal odor sale y Marta Jesús le dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees tu hijo se puede sanar no te he dicho que si crees yo puedo poner paz en tu corazón no te he dicho que si crees yo puedo ser el centro de tu matrimonio no te he dicho que si crees yo te puedo levantar del fango donde te encuentras no te he dicho que si crees yo puedo poner un nuevo corazón en ti no te he dicho que si crees puedo poner paz en tu corazón puedo desaparecer la ansiedad no te he dicho que si crees puedo poner paz en medio de esa tormenta en la que te encuentras no te he dicho que si tú crees que si tú crees puedo hacer que tu hijo tenga un encuentro conmigo eso es lo que el Señor está diciendo eso es lo que el Señor nos promete cuando creemos que Él puede hacerlo cuando ponemos la confianza a los pies de Cristo levantes la mirada cuando verdaderamente nos arrollamos a los pies de Cristo y decimos Señor yo no puedo pero yo sé que tú puedes Jesús yo sé que tú puedes levantarme yo sé que tú puedes guiarme hermanos es hermoso cuando ponemos la confianza en el Señor porque no podemos poner la confianza en el hombre no podemos poner la confianza en mí porque yo soy humano y yo caigo a cada momento y cuando me veas caer te vas a decepcionar de mí pon la confianza en Cristo porque Él no te va a fallar Él no te va a decepcionar así que mis hermanos gracias por acompañarnos gracias por sintonizarnos gracias por compartir palabra de vida quiero pedir en especial por todas las personas que están enfermas en el hospital vamos a pedir al Señor que los visite vamos a pedir al Señor que cada una de esas personas tengan un encuentro con Cristo que sientan el amor de Cristo a pesar de que están en el hospital vamos a pedir también por todas esas personas que están en las casas muchas veces enfermas también vamos a pedir que el Señor en estos momentos la visite vamos a pedir que en estos momentos el Señor esté pasando por esos hogares vamos a pedir por los enfermos por los envejecientes que están en los asilos vamos a pedirle al Señor que en medio de esa soledad que se encuentra en los visite también vamos a pedirle al Señor por los matrimonios para que el Señor haga el milagro y esté presente en cada matrimonio para el que el Señor bendiga a los hijos de ese matrimonio para que el Señor nos tome a nosotros que somos pecadores que caen y nos haga instrumentos de su paz vamos a pedirle al Señor que nos haga crecer dentro de nosotros ese amor por Cristo que haga crecer en nuestro corazón ese amor y ese anhelo de buscar a Cristo vamos a pedirle al Señor que podamos ser instrumentos de su paz instrumentos de su amor donde quieran que caminemos porque eso es lo que un cristiano si nosotros no podemos ser instrumentos de la paz de Dios no somos cristianos entonces porque eso es lo que eso es lo que representa un cristiano que podamos llevar a Cristo y muchas veces no se trata ni siquiera de poder de hablar de Cristo se trata de que el que te vea mira note 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 mi hermano que en ti hay algo especial que hay algo que no se nota en las demás personas y no es tú mi hermano es Cristo que vive en ti gracias por conectarte gracias por compartir este nuestro segmento el Cristo milagroso como siempre decimos aquí recuerda que primero es la fe y después es el milagro Jesús cuando estaba en este mundo físicamente iba haciendo milagros ¿verdad? hemos ido discutiendo hemos ido haciendo el segmento habían dos cosas que le arrancaba el milagro ¿verdad? a Jesús la primera que el que se lo pedía tenía fe en el Señor Marta le dice yo sé que tú eres el hijo de Dios y lo que tú le pidas a Dios él te lo concederá eso es tener fe en el Cristo y la otra condición era que Jesús tenía vice el corno de esa persona y le concedía el milagro pero nosotros tenemos que tener la fe puesta en el Señor yo te aseguro que si tú confías en el Señor si tú tienes la fe puesta en el Señor tú sabes que el Cristo milagroso podría visitarte y tal vez en el camino el Cristo milagroso él ha llegado poco más de dos mil años sigue sanando si miras bien de cerca él sigue obrando va tocando cada alma que en él va confiando si buscas bien tú podrías seguir el paso y tal vez en el camino te tumbe en el caballo y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe halles a quien gustabas halles a quien buscabas y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la mirada con ojos de la fe halles a quien buscabas y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe halles a quien buscabas y entonces puedas ver quien está de frente al Cristo milagroso al Dios resplandeciente y entonces puedas ver quien está de frente al Cristo milagroso al Dios resplandeciente al Cristo milagroso al Cristo milagroso adelantado que se acerrere ojo mi hogar el Padre lo l�o el Padre Y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe, halles a quien buscabas y entonces puedas ver. ¿Quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente? Y entonces al caer, levantes la mirada con ojos de la fe, halles a quien buscabas y entonces puedas ver. ¿Quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente?